La rata topo vive en colonias como las hormigas o las abejas y que solo hay una hembra y dos o tres magios fértiles. Sabían que la rata topo calva puede sobrevivir hasta 18 minutos sin oxígeno y más de 5 horas en un ambiente con tan solo el 5% de oxígeno. A su vez, es insensible a algunos tipos de dolor.